Luego de las diversas campañas adelantadas por la Sociedad Aguas del Norte Antioqueño en el manejo de las basuras, el comparendo ambiental es el siguiente paso para darle cumplimiento a lo establecido por las autoridades sanitarias. Porque lo que queremos hacer primero que todo es culturizar a la gente, no tener que llegar a sancionarla porque ya tenemos las herramientas y los medios legales, sino primero que la gente entienda la necesidad, no solo de tener limpio su casa, su barrio, su urbanización, sino todo el municipio de Yarumal. Y no tener que entrar a hacer las respectivas sanciones, que eso es lo que no queremos en este momento. Las bolsas marcadas con el logo de Aguas del Norte entregadas en las instituciones educativas han permitido avanzar en el tema del reciclaje. Asimismo, la implementación de canastas para acopiar las basuras, las cuales evitan el derrame de residuos en las aceras y vías del municipio. Esto sumado a la agresiva campaña adelantada por los medios de comunicación local. ¿Qué ha venido haciendo la empresa? La empresa ha venido trabajando, adquirió unas bolsas, por ejemplo, marcadas con el logo de la empresa, que ha venido dándole, por ejemplo, a mucha parte de la comunidad y a las mismas escobitas que hacen el aseo. Se ha venido también adquiriendo una serie de canastas, ¿cierto?, y de recipientes que se están poniendo en todas las urbanizaciones del municipio de Yarumal. Se empezó con la urbanización Rogelio Uribe Díaz y en ella se dejó la canasta y se le mandó un comunicado a todos los ciudadanos, a todos los de aquella urbanización, para que hicieran un buen uso de esa canasta. A pesar del llamado a respetar el medio ambiente, algunas personas se hacen las del oído sordo, dado que las quebradas y riachuelos de la localidad están inundados de llantas, colchones y otros artefactos, generando un alto riesgo ecológico para los habitantes ribereños. Hombre, nuevamente para pedirle a la comunidad, que nos colaboren en los vertimientos y en las quebradas, que no nos tiren llantas ni pedazos de madera, que nos colaboren no tirando los colchones. Les reiteramos que en la oficina de PQR, acá en Aguas del Norte, nos llaman y les recodemos los colchones con mucho gusto, las basuras que tengan, que sean de grandes proporciones. Y a lo más, por su topografía, somos privilegiados, no nos han tocado los desastres que hemos visto a nivel nacional, pero sí nos preocupa la cantidad de material que nos están tirando a las quebradas, y que esto nos puede ocasionar una tragedia, Dios no quiera. Según las directivas de Aguas del Norte antioqueño, la respuesta de los niños y jóvenes ante las campañas ha sido positiva. Contrariamente, son los adultos los que están dando el mal ejemplo.